Y sigue con Abel, que ya nos amigamos. Yo voy a contar el origen de mi odio. A mí toda la ropa me ajusta, él no. Por eso básicamente es el origen del odio. Bienvenido. Gracias, muy amable. Bienvenido a Rosario. Muchas gracias. Gracias por venir. Cada vez que venís a Rosario, pasás por acá por 12 a 14. Bueno, es porque ustedes también son muy amables con el espacio que me brindan. ¿Formamos parte de la familia, de esa familia que festeja? Desde ya, hace muchos años que nos conocemos. Me vieron crecer. Creo que alguna vez vine con pelo, incluso cuando era otra persona, digamos. Bueno, y yo seguramente había arrancado a hacer periodismo con pelo también. No, bueno, vos tenés. Sí, pero pará, pará, porque se hace Telefrense. Si se hace Telefrense. Ah, no, no, claro. Bueno, está bien. Mientras no te metan ahí cámaras tipo de Facebook Live acá atrás, esa onda. Sí, ahí no. Voy así. Sí, pero bueno. Con aquí, metrá. Con coraje y con voluntad. Que no queda otra. Ya está. No. ¿Te preocupa el tema del pelo? En absoluto. En absoluto. Me divierte mucho y me autorrio de eso constantemente. Porque me imagino que antes salí un día con peluquín. No, impresionante. Un día salís con pelo como bala. Tengo planeado en algún momento hacer distintas apariciones con cosas ridículas en la cabeza para que se note, ¿viste? Pero es más que nada un chiste interno. Para que salgan los que están ahí, pero no lo van a entender. Sí, seguramente. ¿Por qué pasaste esto de la familia? En un momento eran cómplices y al principio como eran peregrinos. Sí. Es como que la relación es cada vez más fuerte. Exacto. Porque pasa el tiempo y ha pasado mucho tiempo, 23 años. Y bueno, como todo tipo, a mí lo que me pone orgulloso... Que es poco también, 23. Sí. Depende de dónde lo mires. Digo, has hecho una gran carrera en 23. Exactamente. Sí, pero el tema es que a mí lo que me enorgullece que compartimos con el público es toda una relación, con todo lo que eso significa. Siempre les digo, hemos vivido conciertos que no vamos a olvidar nunca y también, por suerte, hemos vivido conciertos que es mejor olvidar, ¿viste? Y eso es muy importante. Hemos construido todo lo que hoy compartimos, más allá del rol que tenga cada uno en un concierto. Eso hace que la relación trascienda un poco lo artístico. Y entonces, como buena relación, fue mutando, fue cambiando. Nos fuimos parando en distintos lugares y nos fuimos viendo entre sí de distintas maneras. Hoy nos sentimos una familia, incluso con aquellos con los que vienen por primera vez a un concierto, porque vienen ya sabiendo un poco de qué se trata y son integrados de inmediato, ¿viste? Porque es más una cuestión de actitud, como dice Rodolfo, que de cantidad de años de relación. Hoy contabas en la radio, cuando también hablabas de esto, de que 13, 14 y 15 de noviembre vas a estar en Metropolitano presentando el último trabajo, el último CD, DVD, libro, todo junto. Pero también contabas esto de que es tanto una familia que hay gente que vos te acordás de la cara cuando eran chiquitos que se iban a ver, porque los dos crecieron como con la generación Harry Potter, ¿viste? Que hay una edad de chicos que crecieron con Harry Potter y tienen toda la misma edad. Sí, mirá, el otro día fui parte del espectáculo que presentó Cris Morena con participación de muchos artistas invitados, bueno, en memoria y en celebración de Romina, ¿verdad? Y la verdad es que ese día era muy conmovedor para mí, porque yo veía, parecía un concierto de rock, se cantaban canciones que en su momento eran canciones para niños, hoy cantadas por personas que ya no son niños, con una euforia increíble. Claro, es que a todos nos atravesó, ¿viste? Un producto de Cris Morena y sus canciones y sus historias. Y sentir y poder ver que con mi música le pasó lo mismo a alguien más, que mi música estuvo constantemente en la vida de alguien como estuvo en mi propia vida, es muy conmovedor para mí. Por eso insisto que trasciende lo artístico, ¿viste? Y está bueno que esto de que también hoy son protagonistas todos, porque en algún momento un disco fue Once, otro fue Abel, después ibas cambiando con los nombres y más o menos te iban marcando, hoy ya son todos. Sí, cada disco propone una pieza más dentro de la construcción del camino, ¿verdad? Pero este álbum en particular es como hacer un alto en el camino, decir, bueno, festejemos todo lo que recorrimos hasta aquí antes de continuar, antes de la siguiente parada. Y me pone muy contento, me tiene muy ilusionado el concepto del concierto, van a ser muchas canciones, voy a cantar mucho tiempo durante los recitales y estoy muy feliz, yo creo que el público lo va a vivir de otra manera este recital. ¿Cómo se vive River? ¿Cómo se vive el escenario de River? Bueno, con mucha emoción. Es inmenso. Y te tocó un día también, ¿te acordás? Creo que el primer show hubo paro. No, el primer show llovió a cántaros, no durante todo el concierto, sí durante todo el día. Y el segundo hubo, había un paro ahí, pero todo estuvo increíble y la gente también logró trascender estas distintas complicaciones. Yo me acuerdo que tenía que ir a ese. ¿Ah, sí? Que me había invitado Gastón. Sí. Y bueno, por tierra no podía, por aire había paro. Habían parado en las estaciones de servicio. Bueno, mandame el DVD, poné el celular, contame de qué se trata, qué se yo, algo. O podría haber ido en bicicleta de repente. Pero vos creés que yo doy para la bicicleta, ¿no? Y bueno, después iba a dejar de quejarse de lo que se queja. Claro, es verdad, tenés razón. ¿Han visto? Ah, no, tenés razón. Sí, exacto. ¿El lookete lo elegís vos? Hay quienes trabajan conmigo, tengo un equipo ahí muy atento a todo lo estético, porque saben que para mí la estética es una herramienta más, o sea, convertido cuando me pasó el tiempo en una herramienta más de lo conceptual, de todo lo que me gusta presentar. ¿Y el Gratitud es nuevo o ya lo tenías hace mucho? Este me lo tratué yo. ¿Cómo yo? Ah, mentira. Pero, bueno, me lo tratué porque realmente siento estar en ese estado. Considero que la gratitud no es el ejercicio de dar las gracias constantemente, sino es un estado. El año pasado, en un momento un poco difícil, un tiempo en el que tranquilamente me podría haber enojado con mi fe y con la vida y con personas incluso, sin embargo, me daba cuenta de que cada día me despertaba y me sentía más que enojado o dolido o frustrado, me sentía agradecido con la vida y con Dios por tener las herramientas para poder sobrellevar a esa situación intelectual y emocionalmente de la mejor manera posible. Y entonces ahí me di cuenta de que estaba en un estado de gratitud, que aún en los momentos menos deseados lo que prevalece es la gratitud. Entonces fui y me lo traté. ¿Y huele acá? No, nada. No me dolió nada. Tengo una espalda que fue terrible, pero... Es donde hay menos carne, es donde... No, no sé. A mí no me duele en ningún lado, pero... Igual es muy chiquitito, es muy chiquitito. La última vez que estuviste acá en 12 a 14, a los pocos días te secuestraron tres días y apareciste cantando en el casamiento de Messi. Sí. Porque está escondido, está escondido. Sí. No podía saber nadie. No. ¿Cómo fue esa entrada, esa experiencia? ¿Hoy se casa alguien y estás acá? No. Atención, novias, porque a lo mejor puede aparecer Abel, claro. De momento no estoy enterado, pero la verdad es que en aquel momento también salió todo medio ahí sobre la marcha. Claro. Estuvo todo muy bien. A mí, yo lo he contado mil veces, lo que me hizo sentir muy bien es que sentí estar cantando para ellos como dos jóvenes que se estaban casando y no para dos celebridades. De este lado lo que no se entendía es eso, no estabas cantando para Messi. No. Era un pibe que dijo, quiero regalarle esto a mi novia. Exactamente. Y el clima de ahí adentro era realmente muy familiar, muy genuino, muy emocionante. Y a mí me hizo sentir muy cómodo que sea de esa manera. Por eso es que después trascendió también de que me invitaron a quedarme en la fiesta y no me quedé y tal. Porque para mí era como muy específica la cuestión, ¿no? Era ser parte de ese momento tan delicado, tan emocionante, tan frágil, tan vulnerable. Fue muy bonito que ellos lo mantuvieran de esa forma. Y además ya pasabas a ser Abel Pinto invitado a la fiesta de Messi, ¿no? Sí. No era... No, pero además yo se los expliqué con mucho respeto. Yo lo admiro mucho a Lionel. No tendría que haber avisado, yo podía irme comer por vos. Yo le tengo mucha admiración y todo, pero yo les dije, este es un momento para que compartan con sus amigos y familia y yo no voy a estar ahí choluleando. ¿Y te choluleaste en algún momento? ¿Hay algún momento así que te supere? Digo, el caso de Messi. La foto con Messi. Mirá, en un momento fue muy gracioso. Porque sos humano, en algún momento se te tiene que disparar. Estábamos los tres conversando cuando terminó lo que yo canté para ellos y tal. Y nos encontramos después antes de la fiesta en un piso del hotel y nos saludamos. Nos agradecimos mutuamente. Y en un momento terminamos de hablar, nos quedamos en silencio y los tres al mismo tiempo dijimos, nos sacamos una foto. Claro. Los tres al mismo tiempo, fue hermoso. ¿Y a Antonella no se veía nada? No, a Antonella creo, creo, tengo entendido que no. ¿Y dónde te estuvieron escondidos? ¿Qué atrás? ¿Así todo el tiempo parado? Uy, casi te vio todo. Parte del decorado. ¿Qué parte del decorado? No, estuve en una habitación. Porque saliste como atrás de una cortina o no. Igual no estuve, no es cierto que estuve tres días escondidos. Yo me terminé, me fui a Buenos Aires, regresé ese día a la mañana muy temprano y estuve todo el día en la habitación ahí, en una habitación del hotel, esperando la participación. Y no podía hacer nada, nada. No te tenían que ver nada. Y no, la intención era que se mantuviera algo sorpresivo. Pitear, subir a las redes, nada, claro. No, nada, nada. Tinelli eligió un tema tuyo para arrancar. Sí. ¿Sabías? ¿Se te consulta? ¿Lo propones vos? ¿Lo proponen la discográfica? En este caso tuvieron el gesto de caballerosidad de alguna forma de llamar a mi manager y consultar si estaba todo bien. Nosotros dijimos que sí, que estaba todo bien, estaba buenísimo. Y la verdad es que, bueno, es todo un gesto también porque es un espacio para la difusión de mi música también. ¿Cómo se manejan situaciones como la que están pasando ahora en la puerta, que hay un montón de chicas? ¿Pedro estás en la puerta? Sí. ¿Pedro Levi? Tienen ahí. Ah, mirá, qué grande. Ahí está Pedro. Hola, Juan. Hola, Abel. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo andan? Miren a ustedes, acá están. Ese grito. Qué grande. Las fanáticas, los fanáticos, Abel, que te siguen por todos lados. Hay gente que se vino a las 8 de la mañana aquí para ver si se pueden sacar esa fotito, para ver si los puede seguir. Están las banderas por un camino sin fin. Si esto que destacábamos, las diferentes entrevistas, Juan, ahí hablando con vos, Abel, generaciones, ya tres generaciones. Sí. 60 años nos gritan acá algunas, 7 años nos gritan otros. Bueno, hay de todos. Claro, te está mintiendo, pensó que estaba Rafael. Pero sigo desechizo, Abel. 60 años tienes. Escuchame, si tiró 60 es de las mías. Claro, se confundieron. Ahí está un mini, Abel. Mini, no es mini. Pedro, no, digo, preguntales si son todas de Rosario, porque con Abel hablábamos que también pasa esto de que viene mucha gente de distintos lugares, a muchos sitios que no puede ir, salvo un festival, pero que viene mucha gente a seguirlo y que en Metropolitano no va a haber solo gente de Rosario. Vamos a hacer la clásica, a ver, si me llego a que me escuchen algo, levante la mano la de Rosario, solo la de Rosario. Primero Rosario. ¿Y quiénes han venido de más lejos? También allá, todas atrás, las del fondo, las del fondo. Son de otro lado. Mirá, tatuadas, tatuajes, gratitud, la guitarra. Qué bien. Abel Pintos. No, señor. Y el corazón. Te amamos, te queremos. Sos todo. Libros, discos. También los autógrafos, así los cuadernitos preparados. Las cámaras de fotos para sacarte también la selfie, la clásica selfie. Que se queden tranquilos que Juan va a salir en cualquier momento, no hay ningún problema. Sí. Bueno, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Escuchame. Ahora les digo, dale. Escuchame. Y ahora te alcanzo unos descuentos para el espectáculo mío. Así que voy a repartir ahí. Dale, dos por uno. Bueno, ahora en un rato va a salir. Decías vos, es una fiesta. Se vive todo así como una fiesta. Sí. Sí, sí. Lo viven como una fiesta. Lo vivo yo también como una fiesta. Es espectacular. Eso es lo que siempre digo de que trasciende un poco a lo artístico. Porque, digo, están ahí compartiendo un momento también. Independientemente de que puedan estar esperando a ver si tenemos la oportunidad de compartir un momento. Y sacarnos una foto y tal. Que a veces se da, a veces no. Y sin embargo, si no se da, está todo bien también. Y se ponen ahí a cantar. Y gente que se conoce, se hacen grupos de amigos. Se han formado parejas. Se han armado unos lindos líos también. ¿Tenías vos tu Abel Pinto cuando era chico? ¿De seguir a alguien? Sí. ¿O fanático? Sí, de Mercedes Sosa. Sí, súper fanático de Mercedes. ¿Y cuando la viste? Era muy fuerte para mí verla. Me bloqueaba un poco, me emocionaba mucho, lloraba mucho. Sí, lloraba mucho. Era imposible para mí evitar el llanto, ¿viste? Me conmovía mucho realmente Mercedes. Recién alguien decía, tenemos el CD, tenemos el disco. En la época de que todo es virtual, o que se conoce de a un tema o de a dos, vos fuiste por más, hiciste todo junto, el DVD, el libro, el CD. ¿Eso por qué? Para esta gente que quiere tenerlo en su casa. Mirá, este disco está editado en digital y está editado en su formato físico con el libro, el disco doble y el DVD. Porque son formatos, no pasa nada. En realidad también hay toda una cosa alrededor de que la música está cambiando. La música no está cambiando. O sí, en realidad, todo el tiempo. El tema es que aparecen cada vez más formatos y, por tanto, más posibilidades de acceso a la música, lo cual es una excelente noticia. Es otro público también. Exactamente. Y son distintas formas de experimentar la música. De hecho, para uno, como creativo, también es distinto. Meterte en un estudio a grabar un single y saber que vas a editarlo y que le vas a dar una vida propia a entrar a un estudio y grabar un disco completo, que es ya algo mucho más conceptual. Entonces, también está bueno porque tenemos más oportunidades los artistas de brindar distintos tipos de formatos. Yo no tengo inconveniente con los distintos formatos. Me parece que todos tienen lo suyo, su encanto y su magia. Recién, la primera nota que presenté, veíamos a Kai, que contaba a Kai cuando en el 2001 se tuvo que ir con su familia a España, con sus hijos, que la pasaron mal. Hay muchos argentinos dando vuelta por el mundo. Cuando llegás vos, ¿cómo te ven? ¿Cómo te reciben? ¿Es como que llega a Argentina? Sí, es cierto que cuando vienen a los conciertos hay un poco de eso. Más allá de ir a ver su artista o al artista que escuchan cada día o seguido, a veces viene gente porque sí, porque sos argentino. Claro. Y punto, ¿viste? Y está bien, está bueno. Se arma un clima, por supuesto, muy emocionante. Y también es emocionante para uno poder verlo de esa manera. Deben estar de otro lado diciendo, bueno, que paren de hablar, que cante un poco. Ya está, ya hablamos mucho, ya hablamos mucho, ¿no? Bueno, ¿qué hago? Y mirá si recito una milonga, es casi como hablar también. Bueno, vos recitala, yo te la silbo, no hay problema, haz lo que quieras. Un trap. Ah, está bueno porque es que te dicen cantante una chacarera. Cantate un trap, ¿no? Es espectacular. Está buenísimo. Y así te cuento los motivos que tengo hoy para vivir. O te explico lo esencial de tu existencia para mí. Llevas la luz de mi bandera, el don de la sinceridad. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa a dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No me importa a dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa a dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y sin pecar de loco ni atrevido, yo te elijo mi destino, mi camino por seguir. Y si ya anduve solo demasiado, quiero vivir a tu lado, lo que quede por vivir. Y no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa a dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, cuando quieras caminar, no me importa a dónde vas, si quiero ser tu acompañante. Andar andando por andar, por un camino sin final. Andar andando por andar, no me importa a dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Muy amable. Gracias, que vayas muy bien. Nos cruzamos en noviembre. Hecho, gracias. Gracias.